Soy un candidato 100% independiente, alto falastino y animalista. Los otros candidatos me tienen mucho miedo, que en estas elecciones seguro que voy a ganar. Seguro que va a ganar. Lloro, Rafael Velázquez, candidato a difundado por el Distrito 4. Lloro, Rafael Velázquez, soy hijo de esta tierra y no de nunca fuera. Lloro, Rafael Velázquez, candidato a difundado por el Distrito 4.